El curso de sumillería avanzada, ofertado por la Academia Ecos, con la participación de la empresa Juve Camps, se desarrolla durante esta semana, con 30 horas de duración y va dirigido a profesionales de todo tipo en el sector de la hostelería. Se hace especial hincapié en la formación de profesionales de sala y otras áreas, tal y como explica el docente del curso, José Luis Morales. Aquí lo que buscamos y lo que valoramos es principalmente la formación, la formación de nuestros alumnos, principalmente en este caso un curso de sumillería, lo que buscamos es formar a gente de sala, a camareros, a gente que a lo mejor está en sus puntos de venta o en sus locales al cargo del tema de la bebida, o quizá también a agentes comerciales que trabajan para bodegas o que trabajen en alguna tienda especializada en el comercio de vinos. Está colaborando con esta actividad la empresa Juve Camps del PNDES y con 200 años de antigüedad. El director regional para el sur de España, Damián Cabezas, señaló que el producto que representa es muy adecuado para diferentes platos gastronómicos según la variedad que se elija. Es un vino delicado, es un vino mediterráneo donde nos encontramos y sobre todo es un vino muy gastronómico, que va muy con el entorno, que va mucho con nuestra gastronomía. Es un producto Juve Camps, que es el Cava, es un producto que puede maridar perfectamente una entrada, la típica tapa de la zona, al igual que estos pescados y sobre todo estos mariscos tan buenísimos de estas costas, que pueden engarzar y ayudan a un maridaje súper perfecto, que es lo que hoy estamos intentando de compartir con estos alumnos. En este curso el Cava, con gran tradición, ha sido el protagonista, una bebida que se adapta según su variedad a diferentes gustos y platos. Hoy ha tocado el tema de vinos espumosos del mundo, en el cual el Cava, en mi nombre, ha puesto en escena de la marca con Juve Camps, que eso es lo que nos ocupa, podría haber sido otro Cava, pero en esta cuestión hemos hablado del Cava, de la denominación de Orisque, lo que conlleva y sobre todo la marca que nos ocupa, que son bodegas Juve Camps. La figura del sommelier, o sommelier, si pronunciamos su galicismo, ocupa un lugar especial como experto encargado de las bodegas y del servicio de vinos en restaurantes, hoteles y otros establecimientos, planificando, coordinando y supervisando los stocks de vinos, asesorando a los clientes en la elección del más adecuado en cada circunstancia gastronómica.